El primer tipo de luz soportado por Adobe Dimension actualmente se llama Environment Light o Luz de Ambiente. Esta es una luz general de ambiente cuya dirección no se puede controlar. También este tipo de luz está basada en una imagen que normalmente denominamos IVL o Image Based Light, es decir, una luz basada en imagen. Los formatos soportados para este tipo de imágenes son JPG, PNG, HDR, EXR y finalmente IVL. Los formatos HDR y EXR son formatos para imágenes de alto rango dinámico. Las imágenes de alto rango dinámico son imágenes que tienen un mayor número de colores y por lo tanto un mayor número de detalles, los cuales en entornos 3D normalmente generan detalles de imágenes mucho mejores. Sin embargo, en nuestro trabajo en Dimension normalmente son suficientes los formatos JPG y PNG. Finalmente el formato IVL es un formato especializado que permite almacenar varias imágenes con diferentes usos, entre ellos imágenes de luz de ambiente. La luz de ambiente dentro de Dimension es una luz opcional. Esto quiere decir que yo puedo habilitar o deshabilitar esa luz tal como yo necesite. Aquí podemos ver una imagen que de hecho es una imagen esférica, que ha sido utilizada como una imagen de entorno de luz. Y en la parte inferior podemos ver como esta luz de ambiente generada mediante la imagen de la parte superior, está afectando estos elementos 3D. Para entender de forma más sencilla la manera como funciona una luz de ambiente, imagínense que esa imagen que tenemos en la parte superior, cubre la parte interna de una esfera que teóricamente está encerrando nuestra escena. Por ese motivo es como si tuviéramos múltiples luces dispuestas en la parte interna de la esfera, que como indicaba anteriormente, está teóricamente encerrando nuestra escena. Gracias. Gracias.